Los Simpsons temporada 7 fue transmitida originalmente entre septiembre de 1995 y mayo de 1996, temporada que fue nominada a un Emmy como Mejor Serie Animada y haciéndose acreedor a un premio Annie, ceremonia que premia lo mejor de la animación, ganando también como Mejor Serie Animada. La temporada empieza revelando el enigma del final de temporada anterior en el que sabríamos quién le disparó al señor Burns y no solo siendo aún parte de la era dorada de la familia amarilla, sino dándonos joyas como Lisa la vegetariana con la aparición especial de Paul McCartney. Bart vende su alma, un gran clásico cuyas frases siguen siendo usadas por los fans de antaño. La casita del terror, quien contaba con uno de los primeros episodios de animación 3D en la televisión, siendo recordado con cariño por muchos. Con icónicos y retadores episodios como el que George Bush es vecino y enemigo de los Simpsons, una respuesta de parte de la producción a todas las veces que el expresidente habló peste desde el programa. 22 historias cortas sobre Springfield, con una de las mejores parodias de Pulp Fiction de Quentin Tarantino, o el gran episodio de Homer Palooza, donde Homero se va de gira por Estados Unidos como fenómeno al lado de bandas como los Smashing Pumpkins, Cypress Hill, Sonic Youth y Peter Frampton. Me atrevo a decir que no hay ningún episodio malo o aburrido en esta temporada y los Simpsons seguían reinando el horario estelar en la televisión mundial. Yo por eso a los Simpsons temporada 7 le pongo un 10. Como siempre, los invito a escribir en los comentarios que les pareció esta temporada y no olviden suscribirse para más contenido de la cultura pop. Hasta la próxima.